El Virreinato en la Nueva España fue una entidad perteneciente al Imperio Español. En México se estableció durante la colonización a partir del siglo XVI, manifestando su comienzo en el año de 1521 con la conquista de México Tenochtitlán y su ocaso en 1821 con la conclusión de la lucha por la independencia de México. Este lapso suma 300 años en donde ocurrieron cosas que provocaron cambios radicales en México. Veamos un poco de lo que ocurrió durante ese tiempo. Comencemos hablando sobre el plano económico del colonialismo y el virreinato de Nueva España. La historia describe que el descubrimiento de yacimientos mineros captó poderosamente la atención de los españoles, quienes enseguida se dispusieron a explotarlos. Oro, plata, cobre y hierro eran los principales minerales que se extraían de los yacimientos. Poco a poco se fueron estableciendo asentamientos humanos en torno a estos yacimientos y así fue como surgieron las ciudades mineras. Estas ciudades mineras, a su vez, dieron parte al surgimiento de las explotaciones ganaderas, agrícolas y simultáneamente a la construcción de caminos para dar tránsito a la circulación de la producción. Todo esto se cristalizó en un significativo logro económico. Sin embargo, no todo era equitativo, ya que la mano de obra indígena, que era la que prevalecía en esta actividad, se veía sometida a una severa explotación. Ese sometimiento laboral, junto con algunas enfermedades llegadas desde el continente europeo, como la viruela y la tuberculosis, desencadenaron una reducción de la población indígena durante los primeros años de la conquista. En materia económica, es importante mencionar que la regulación comercial estaba en manos de la casa de contratación con sede en Sevilla. También existía el monopolio y ciertas políticas proteccionistas, mismas que significaban impedimentos para un desarrollo óptimo en materia económica del virreinato. Ejemplo de esto es que el comercio directo con otras zonas, incluso con algunas del mismo imperio español, estaba prohibido. Esta situación desencadenó actividades ilícitas, tales como el contrabando y la piratería, impulsadas tanto por potencias extranjeras que buscaban nuevos mercados, como por comerciantes locales que buscaban evadir las medidas arancelarias y restrictivas impuestas por la corona española. Continuando con el contexto histórico de nuestro país, ahora hablemos un poco sobre algunos cambios que generó el colonialismo y virreinato en el indigenismo. La llegada de los españoles a México dio lugar a la separación de una nación por razas. Más tarde, la mezcla entre nativos y europeos dio origen a los mestizos, que se convertirían en la raza predominante en la mayor parte de Latinoamérica. La contribución a los cambios en la población original se vio ligada en gran parte a la tecnología europea y a las nuevas plantas y técnicas de cultivo. En la recién formada Ciudad de México, los indígenas comenzaron a aprender nuevos oficios, como la sastrería, zapateros, herreros, cederos y otros. Sin embargo, el acceso a estas nuevas enseñanzas de técnica y oficios estuvo limitada a los grupos indígenas más allegados a los europeos españoles. La mayoría de los pueblos originarios dio continuidad a las prácticas de sus métodos tradicionales de trabajo. Hay que subrayar que muchas actividades de pueblos originarios, tales como la alfarería y el tejido, han sobrevivido con técnicas ancestrales tradicionales hasta nuestros días. Siguiendo con la mención de cambios importantes, se habla de la introducción de los animales domésticos y el ganado, entre ellos el ovino, lo que conllevó a la producción de la lana, que inmediatamente fue bien acogida en la vestimenta de las tierras frías. Asimismo, el ganado porcino y las aves de corral se extendieron rápidamente. En el caso de los hombres, la vestimenta indígena cambió. Adoptaron ropa interior y camisas, dejando satisfechos los preceptos de pudor de los europeos. Sin embargo, las mujeres siguieron vistiendo de la manera original. La política de congregaciones generó modificaciones en las formas de construcción de las ciudades, adoptando un modelo en el que las calles se proyectaban conforme a un trazado perpendicular y en el centro se situaba la plaza de armas, donde se encontraban las autoridades locales y religiosas. Hubo otros cambios de impacto más limitado, como la adopción del cultivo de trigo para la elaboración de pan, que principalmente era dirigido a satisfacer las necesidades propias de los europeos. Sin embargo, el pan nunca fue una constante en el consumo indígena. Con esto, llegamos al final de este breve pasaje histórico del colonialismo y el virreinato de la Nueva España. Telebachillerato, prepa por responsabilidad. Telebachillerato, prepa por responsabilidad. Telebachillerato, prepa por responsabilidad.